Hola, ¿qué tal? Yo soy Charly Espectáculos y me encuentro en el Santuario Artístico de Aguascalientes, invitado de lujo, y ayer no me creían que iba a estar conmigo, y estamos de manteles largos, mi tocayo, Charly Ábrego, ya lo conoce, pero, pues, de los temerores originales, aquí está, mi compadrito, mi tocayito, Charly, ¿cómo estás? ¡Bú! Los que me decían que no es cierto, ya está aquí mi tocayo. Oye, tocayo, este, no, pues, primeramente, un abrazo enorme a toda la gente, a todo tu público, a toda tu gente, un abrazo enorme de parte del temerario menor, Charly Ábrego. Oye, después de estar 15 años con los temerarios, y de venir muchas veces a Aguascalientes, porque déjame decirte que Aguascalientes era la segunda casa de los temerarios, y yo no conocía tu lugar, está hermosísimo, se lo recomiendo a toda la gente. Y bueno, si vienes a Aguascalientes y no vienen a tu lugar, no estuviste en Aguascalientes. Oye, compadre, tocayito, cuenta la anécdota de que la gente se va a reír y que me conoce, cuenta la anécdota de, de, ¿quién es ese Charly Espectáculo? ¡Ay, ¿todavía te acuerdas? Yo pensé que eso te había olvidado. No. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que yo creo que como a principio de año, del 2020, me habla, este, Charly, de ese espectáculo. Oye, Charly, es que te quiero invitar a este, Aguascalientes, a mi programa. Me dijiste en aquel entonces, vino Saúl Sosa. Sí, sí, es por ahí. Te mandamos un saludo. Un saludo especial. Oye, y yo, este, yo dije, pues es que es muy complicado ahí. No había cómo decirte qué. Me estaba dando el avión. Estaba bien ocupado. ¿Sabes qué pasa? Estaba bien, bien, en un momento muy ocupado, de mucho estrés. Y entonces, yo decía, bueno, ¿y este güey quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque es que tú, 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 tú la regalaste, porque tú viste que hubieras dicho, mira, he entrevistado a tantas personalidades, tengo un santuario, tengo un museo, tengo, digo, o sea, no te presentaste como debe de ser entonces entre mi estrés y mis ocupaciones. Yo dije, hombre, ¿quién será, quién será? Y yo te dije, hombre, bueno, luego nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Sí, me tiró avión. No, no, no te tiró el león. ¡Borré tu número! ¡Hielo lento, mi tocayeta! Entonces, borré tu número. Y ahora que vine a Aguascalientes, este, ya estando ahí con, con, con achito, Nachito Romo. Sí, pero. El canote de Samurái. Déjame decirte que dijiste, vamos a perder el tiempo, ¿dónde? No, no, no. Pero, 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 lo que, lo que pasa es que, eh, la noche que estaba con Nachito, me acordé. Ajá. Dije, oye, alguien me habló de Aguascalientes, seguramente debe tener algún medio de comunicación. De esos por internet, ¿qué hora pasa? Ajá. Le dije, oye, alguien me habló hace tiempo, tú, Nachito, ¿quién sería ese? No, sería Charly. Ajá. Pues, pues, creo que, creo que me decía tocar. Ajá. Dice, ¿no, no es Charly Espectáculos? Sí, creo, pues, creo que sí, creo que sí. Que no te das el teléfono de él, porque mañana tengo un espacio donde no tengo nada que hacer. Ajá. No, 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 santo, Dios, ya me voy, ya. Oye, oye, Tocayo, oye, Tocayo, discúlpame, de verdad, lo que pasa es que yo pensé que era algún medio o un lugar, pues, donde no lo ve ni tu mamá. Ajá. Hay medios de comunicación, no los ve ni su mamá. Claro, 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 claro. Oye, como tú decías, ahora todo mundo ya con un celular cree tener el poder para entrevistar a un artista que tiene mucha trayectoria. Ajá. Y entonces, bueno, te platico yo. Sí. Yo empecé en este negocio en el búnker de Charly Abrebo hace 12 años. Sí, sí, sí. O sea, yo no empecé ayer. No, 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 no. Yo empecé ayer. Ajá. Y entonces, llevo muchos años, yo le aposté por la onda grupera. Ajá. Yo quise quedarme con esa rebanada de pastel. Claro, claro. Sí, cuando nadie creía en este negocio. Ajá. Cuando la onda grupera estaba olvidada y nadie quería hablar de la onda grupera. Sí. 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 ¿Estamos? Y entonces, ahora resulta que todo mundo sabe y todo mundo tiene programas. Sí. Y todo mundo le quiere enseñar el temerario menor. No. No, 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 no. Toquellito se dice, bueno, me lo comentó un reportero que le manda un saludo muy especial a Armando, que tiene la misma trayectoria. Me dice, no, Charly, ya vas a cualquier tiendita de abarrotes, compras unas frituras, abres y ya está el café de prensa, ya eres reportero. Sí. Y ya tienes tu página. No, no lo comentó él. No, 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 está bien, está bien dicho. Está bien dicho. Este, sí, efectivamente, ahorita hay mucha gente que se quiere dedicar a este negocio. Ajá. Tú sabes que no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Qué te puedo decir que no es tan fácil? Ajá. Primero, conseguir tantos artistas que te digan que sí. Claro. Hay tantos mamonzones. En todo, todo hay en la viña del Señor y sobre todo en los espectáculos. Es muy complicado. Aparte, estás en una tierra geográficamente que no, pues solamente vienen cuando está la feria. Qué bueno que diste a este punto, Tocayo, que la gente me comenta, dicen, oye, Charly, si tú estuvieras en la Ciudad de México. No, fueras papá de vos. Fueras papá de vos. Sí, 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 sí. Pero imagínate, a pesar de ese éxito para mí, es un reconocimiento, que ellos vienen de la Ciudad de México directamente al Santuario Artístico de Aguascalientes. Santuario Artístico de Aguascalientes. Me gusta mucho ese nombre. Sí. Me gusta. Oye, y entonces, este, aquí viene la gente de, ya traigo la costumbre como de entrevistar, ya te iba a preguntar. Ya, tú, Tocayo, pregúntame. Entonces, aquí la gente puede venir, o sea, puede. El Santuario Artístico de Aguascalientes. ¿Está abierto de qué día, qué día? Está en un barrio muy humilde de las huertas aquí en esta ciudad, pero es totalmente abierto y totalmente gratis a todo el público que quiera venir y con la sorpresa de que si vienes, te puede tocar a un artista que esté entrevistando o que pueda plasmar la firma en el santuario, pero sobre todo una gran labor social para todos los pequeños de aquí de Aguascalientes, que nosotros, por medio de ustedes que nos dan alguna aportación, una firma para subastar reliquias que son importantes para nosotros, podemos ayudar a estos niños. Está abierto, Tocayo, está abierto todos los días de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero ahorita por temporada de lo que es la pandemia, pues sí, ahorita está un poco restringido, pero son bienvenidos, Tocayo. Te voy a mandar alguna prenda de vestir. ¡Va! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Pero no te he dicho de quién! ¡Del vecino! ¡Del vecino! No, te voy a mandar una prenda de vestir que he usado yo en algún programa. ¿Va? Alguna playera o alguna cosa, la firmo, la mando y tú la subastas o haces lo que tú quieras con ella. ¡Velante! Ya es un hecho. ¿No? Ya no sé. Y grabo todo, te la mando, Tocayo. Mira, esta playera la usé en tal programa. Vamos, tomo la foto ahí, está entramando y ahora sí que sea como mi aportación y tú haces lo que quieras con ella. ¿Qué te parece? Ya se está grabando. Ya, 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 es un hecho. Hoy te lo podemos finalizar y no guardar. Oye, Tocayo, para que vean la entrevista en YouTube, pues prácticamente casi nos despedimos. De verdad, gracias por venir a Aguascalientes. Algunas agrupaciones estás grabando aquí con tu programa que es exitoso, que nos puedes platicar de esto que visita en esta ciudad. Gracias, Tocayo. Andamos como de gira. Sí. De verdad me da mucha nostalgia venir a Aguascalientes porque tenía muchos años de no venir. Viví dos años aquí. Ajá. En una casa que tenía Adolfo Ángel. Sí, 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 sí. Ahí viví dos años. Sigue siendo hermosa la gente. Sigue siendo amable. O sea, aquí ya nos acostumbramos a los chilangos. Sí. ¿No? Sí. Llegas a una tienda y te atienden muy bien. Claro. Me trae una nostalgia enorme. Estoy aquí. Vine a visitar a varios amigos. Sí. A Nachito Romo. Nada más vamos a usar los temas especiales. Voy a ver si me alcanza y a ver si encuentro a Saúlito Sosa. Sí. Voy a hacer un reportaje de un gran lugar que se llama Los Globos. Emblemático aquí en la ciudad de Aguascalientes. Donde iniciaron los grupos. La onda grupera. Sí. Donde. Ha sido el lugar de onda grupera, ¿eh? Es ícono. Ícono. Sí. Y también hay que hablar de ellos. Ninguno. Entonces, y terminando de aquí, nos vamos a Zacatecas. Sí. Nos vamos a Zacatecas a hacer unos reportajes. Me voy a Jerez, Zacatecas, a visitar a mi amigo Mario Alberto Ortiz Pichardo, el ex baterista de Los Temerarios. Ajá. De ahí me voy a Frenillo. Me voy a la colonia Morelos donde nacieron Los Temerarios a hacer un reportaje de Los Temerarios. Ajá. Sí, impresionante. Entonces ando, ando de gira. Ajá. Estuve 210 días guardados por todo esto que pasó. Pero ya llegó el momento de salir. Y empezar a hacer contenidos para subir a mi canal. Les recuerdo que yo soy como Charlie Abrego en YouTube. En todas las redes sociales como Charlie Abrego. Ahí me encuentran. Ajá. Tengo mi página oficial ya está verificada. Charlie Abrego nada más así. Es la única que atiendo. Ajá. Porque ahora resulta que ya hay tantas. Por eso no me atendía. Por eso no recibía la llamada. No, es un placer. Un placer, Tocayo. Tocayo. Bueno, muchísimas gracias y ojalá esta experiencia tan hermosa que viviste en el santuario la puedas plasmar en alguna transmisión y en algún, pues tal vez, algo que nos puedas obsequiar en tus espacios, que puedas comentar el santuario artístico. Y esta es tu casa, Tocayo. Muchísimas gracias. Están muy pendientes de mi canal de YouTube. Ajá. Donde voy a pasar la entrevista que le dice a mi Tocayo. Más adelantito. Tengo yo sin pelos en la lengua. ¿Cómo fue? ¡Uh, bravo! Un agradecimiento a mi Tocayo, tu primo. Se me olvida un agradecimiento. Ahorita vamos a hacer la actividad que tenemos que hacer aquí en lo que se sabe. ¿Estás hablando del labonero? ¿Qué es? Vamos a hacer... ¿Ese es el labonero? ¿Quién es? Vamos a hacer la... Ahí está. Ahí está, Dios. Fue una llamada, descubrenme. Marco, muchísimas gracias. Mi primo Marco también es artista. Sí. Tiene un grupo norteño que se llama Frecuencia. Ajá. Frecuencia. Ahí lo estamos apoyando. Marco Flores, baterista del grupo Frecuencia. Vamos a ver aquí para que lo vean. ¡Salúdame, primo! Saludos a todos. Este es la careta. Saludos a todo tu público, Charly. Gracias. Increíble tu lugar. Nos ha encantado. Un saludo a toda la gente y a todo tu público. Gracias por la invitación. ¿Listo, Tocayo? Ahorita viene de Chalá, pero es artista. Es artista. Ahorita va a plomar la firma en el santuario. Sí. Nosotros nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias, Tocayo. Ahorita va a plasmar la firma. Ya pertenece al santuario artístico de Aguascalientes. Nos va a obsequiar una prenda que la vamos a exhibir aquí. Claro. Y sobre todo, si hay una subasta para un niño que necesita los recursos para un trasplante de riñón, lo vamos a hacer totalmente en vivo. Algo más que quieras comentar y muy agradecido. Y ya el día de hoy aprendí mucho. Y viene mi segundo libro que voy a hablar de mi Tocayito. Tocayo, un placer, de verdad un placer enorme. Un abrazo, un abrazo sincero como te dije. Tú ya cumpliste en este mundo después de haber hecho toda esta labor, todas estas entrevistas. Hermanito, ¿qué más? Ya debes de estar tranquilo. Debes de dormir tranquilo. Te debes de sentir tranquilo. Nosotros que vamos empezando, que nos preocupemos. Porque tú ya vas bien adelantado. Tú ya vas allá, lejos. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Esto fue Charlie Espectáculos. Vean la entrevista completa en YouTube, que ahorita la vamos a hacer una entrevista. Y no dejen de ver las redes sociales, porque hay invitados especiales en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Yo me despido. Mi Tocayito, Charlie Abrego, invitado de lujo. Manténles largos. Y yo soy Charlie Espectáculos. Hasta luego. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!